¿Ahora el review bombing es ilegal? No, he leído que Estados Unidos plantea la posibilidad de ilegalizarlo. ¿Cómo? Yo creo que es poner puertas al campo. Es que creo que no es posible. Vamos, si me he enterado bien, creo que es lo que pasa. También, entre otras cosas, porque hay productos que salen y son basura. O sea, cuando salió el Cyberpunk, lo normal era poner una crítica negativa. Como cuando salió el Lulu de Metallica. Como cuando salió el Warcraft 3 Reforged. Tú tienes derecho a poner críticas negativas. Ahora bien, que de repente pones el 90% de las críticas son negativas y el argumento es menuda basura woke. O es que me han plagiado. Pues, claro, ¿cómo paras eso? La segunda de Sandman también se cancela. No, en teoría, vamos, por lo que he leído en Diagonal. Va a haber un episodio especial más y ya está. Claro, que haya que realizar que la gente ponga críticas negativas y no se enseña cómo está el mundo actual. Claro, el problema del review bombing es que se fundamenta en tu legítimo derecho a escribir críticas negativas. Pero claro, es que, por ejemplo, con el caso del Warcraft 3 Reforged. Va a blizar y te dice, vamos a sacar un Warcraft 3 actualizado a día de hoy con los gráficos de hoy. Y todo bien. Y resulta que el juego lo ha hecho una empresa. no sé si creo que una empresa en China por, nada, dos euros. Y el juego no está bien. Lo sacan y básicamente te han cobrado 25 euros por algo que no lo vale. Entonces la gente, tú tienes derecho a irte a Metacritic o a Steam y decir, bueno, Steam, no está en Steam, pero bueno. Y decir, este juego está mal. Pero lo que hizo la gente, en vez de me voy a Metacritic y ponerle una nota del 1 al 10 iban todos y le ponían 0. Hombre, un juego de 0 no es. Porque a lo mejor el sonido está bien, a lo mejor ya es un juego de 1. Pero no solo eso, se propusieron que fuese el peor, el juego con la peor votación de Metacritic. Entonces se iban a otros juegos que tenían nota más baja y les empezaban a poner un 10. Porque claro, para el review bombing tú no tienes por qué haber jugado un juego para hacer una crítica. Esa es la cosa. En Steam, por ejemplo, no te deja escribir una crítica de un juego si tú no lo has jugado. Y de hecho, cuando te sale la crítica te dice cuántas horas ha jugado el jugador para que tú tengas en cuenta esa crítica. En Metacritic, que es la página más famosa para ver las notas de los juegos, pues fíjate, te pone la nota de los medios y luego esto. Entonces la gente se iba a lo mejor a un juego del 93 que el videojuego a lo mejor era los dinosaurios espaciales que luchan contra vacas sodomitas y ese juego tenía una nota de 0,3 y de repente, como querían que Warcraft 3 estuviese por debajo, el de las vacas pasó a tener notas de 10. Es que es muy... Entonces... El problema también es que la reseña se queda ahí. 0,6. Es que... Claro. Y esto no tenía nada que ver con el mundo woke o lo que sea. Tenía que ver con que Warcraft es el juego de mucha gente. Es el videojuego favorito de muchísima gente y de repente estafaron a la gente. O sea, una jugada magistral que obviamente solo iba a salir mal. Tiene un 0,6. Es que flipas. Por ejemplo, el Cyberpunk después de todo lo que pasó Cyberpunk 2077 tiene un 7,2 porque luego la gente dijo vale, ya lo habéis actualizado y ya voy a subir él. Pero hay mucha gente que le puso un 0 y ahí se ha quedado. Entonces... Es difícil, ¿no? ¿Cómo legislamos el review bombing? ¿Yo me voy a IMDB? Si yo me voy a IMDB ¿Yo puedo poner una nota a la última película que haya visto? ¿Yo puedo poner una nota a Liam Romulus? ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué tengo que justificar yo que he visto la película? A lo mejor la vi hace cuatro años y tengo un recuerdo muy bueno de esa película. No tengo por qué volver a verla. Pero y esto también tiene que ver mucho con las polémicas de es que Disney ha incluido una negra. Pues todos a votar negativo. Pero claro, ¿cómo ilegalizas esto? Es que vamos... Es que ¿cómo ilegalizas esto? Es que no tiene...